Buenos días. Esta es una hermosa capilla. Y el propósito de la capilla es recordar que la capilla, el monasterio, la iglesia, la religión todo significa lo mismo. Significa una experiencia. Es el estado de nuestro corazón y el estado de nuestra mente. No es una estructura. No es una institución. No es una teología. No tiene historia y no tiene un futuro. Se alinea también con la lección del curso del día de hoy. Este es el único instante que hay. Entonces, el día de hoy oramos juntos para que Dios utilice nuestra percepción para que la percepción desaparezca. le entregamos todo nuestro aprendizaje pasado para que desaparezca. Le entregamos todos los objetivos futuros y ambiciones futuras y ambiciones futuras para dejar que desaparezcan. Y todas las habilidades que aprendimos, tantas habilidades que hemos adquirido, hoy las entregamos hoy las entregamos y le decimos a Dios y le decimos a Dios estas habilidades no tienen significado ante ti. desde este momento en adelante desde este momento en adelante utiliza estas habilidades para llegar a ti para recordarte a ti. Deja que desaparezcan tan rápido como puedan para que pueda recordar que resido por siempre en ti tal como tú me creaste. Permite que mi voz se acalle ante tu silencio. Deja que mis oídos acallen para que pueda escuchar dentro y escuchar tu gentil voz tus gentiles instrucciones siempre bendiciéndome siempre tan amable siempre certera que no hay otro amor más que el de Dios. Hemos llegado a este retiro para movernos más allá de la teoría, más allá del aprendizaje, para practicar para practicar y experimentar. Nos gustaría una experiencia directa de tu amor. Dedicamos este tiempo juntos para abrir nuestra mente y corazón para experimentarte a ti en toda tu gloria y toda nuestra gloria. en este momento en este momento reconoceremos que tu voluntad es nuestra voluntad de felicidad perfecta, libertad perfecta una paz que no puede ser disturbada, una paz que no puede ser disturbada, una paz que se encuentra más allá de este mundo y no puede ser entendida y no puede ser entendida a través de conceptos. Venimos en este instante para vaciar nuestra mente de conceptos y vaciar nuestra mente del tiempo para ver un nuevo propósito en el tiempo para recordarte a ti. y este instante es el instante que tú has apuntado para que nuestra mente esté en contacto directo contigo y recordar nuestra identidad en Cristo la cual reside por siempre en ti. Gracias por tu curso de milagros. Gracias por tus palabras de consuelo. Gracias por tus amables instrucciones que queremos escuchar y atender y por sobre todo, practicar. Del capítulo 15 a sección 4 La práctica del instante santo. Es posible aprender este curso inmediatamente. A no ser que creas que lo que Dios dispone requiere tiempo. Y esto solo puede significar que prefieres seguir demorando a reconocer el hecho de que lo que su voluntad dispone ya se ha cumplido. El instante santo es este mismo instante. Y cada instante. El que deseas que sea santo lo es. El que no deseas que lo sea lo desperdicias. En tus manos en tus manos en tus manos está decidir qué instante ha de ser santo. No demores esta decisión. Pues más allá del pasado y del futuro donde no podrás encontrar el instante santo este espera ansiosamente tu aceptación. Sin embargo, no puedes tener una conciencia feliz de él mientras no lo desees. pues encierra dentro de sí la liberación total de la pequeñez. Tu práctica, por lo tanto, debe basarse tu esperanza en que estés dispuesto a dejar a un lado toda pequeñez. El instante en que la grandeza ha de descender sobre ti se encuentra tan lejos como tu deseo de ella. Mientras no la desees y en su lugar prefieras la pequeñez esa será la distancia a la que se encontrará de ti. En la medida en que la desees en esa misma medida harás que se aproxime a ti. No pienses que puedes ir en busca de la salvación a tu manera y alcanzarla. Abandona cualquier plan que hayas elaborado para tu salvación y sustituyelo por el de Dios. Su plan te satisfará. No hay nada más que pueda brindarte paz. Pues la paz es de Dios y de nadie más que Él. Entonces, voluntariamente dejamos ir la pequeñez. El ego ha inventado nuestra humanidad. El ego ha inventado el cuerpo. El ego ha inventado el mundo y el cosmos que rodea al cuerpo. El ego ha inventado el aire que respira al cuerpo. Y esta creencia ha sido un concepto. Un constructo de pequeñez. La creencia que el Cristo puede ser contenido dentro de un cuerpo. y en Él, un ambiente del tiempo y el espacio. Esta no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos eternos. Dios, la voluntad de Dios es la vida eterna. La voluntad de Dios es espíritu. Sin comienzo y sin final. Esta felicidad eterna es la voluntad de Dios. Y hemos creído en la pequeñez. En el tiempo y sus incrementos. En el espacio y todas sus medidas. En muchas palabras. Pero ahora oramos para conocer la voluntad de Dios. Venimos a este instante en silencio. En la quietud de esta hermosa capilla. En estas hermosas tierras de España. Para recordar lo sagrado. Para recordar aquello que ha sido misterioso. Pero que es conocido. Aquello que es certeza. Aquello que es un hecho. Se humilde ante Él. y sin embargo grande en Él. No antepongas ningún plan del ego al plan de Dios. Deja a un lado el cuerpo. Deja a un lado el cuerpo. Y elevándote al encuentro de lo que realmente deseas. Trasciéndelo serenamente. Y desde su templo santo. No mires atrás a aquello de lo que has despertado. Pues no hay ilusiones que puedan resultarte atractivas. A la mente que las ha trascendido. Y dejado atrás. La oración es un camino a la verdadera humildad. Y aquí se eleva lentamente una vez más. y crece en fuerza, amor y santidad. Deja que abandone el suelo desde donde comienza. A elevarse hacia Dios. Y la verdadera humildad vendrá por fin. A agraciar la mente que pensó que se enfrentaba al mundo sola. Y se enfrentaba al mundo sola. La humildad trae paz. Porque no afirma que tú debas regir el universo. Ni juzgar las cosas en función de como tú quisieras que fuesen. Deja a un lado felizmente todos los insignificantes dioses. No con resentimiento. Sino con honestidad y con el reconocimiento. De que no sirven para nada. Sumérgete en la más profunda quietud por un instante. Ven sin ningún pensamiento de nada que hayas aprendido antes. Y deja a un lado todas las imágenes que has inventado. Lo viejo y decrépito se derrumbará. Ante lo nuevo. Tanto si te opones a ello como si lo apoyas. Haz simplemente esto. Permanece muy quedo. Y deja a un lado todos los pensamientos acerca de lo que tú eres. Y de lo que Dios es. Todos los conceptos que hayas aprendido acerca del mundo. Todas las imágenes que tienes acerca de ti mismo. Vacía tu mente de todo lo que ella piensa que es verdadero o falso. Bueno o malo. De todo pensamiento que considere digno. Así como de todas las ideas de las que se siente avergonzada. No conserves nada. No traigas contigo ni un solo pensamiento que el pasado te haya enseñado. Ni ninguna creencia que sea cual sea su procedencia hayas aprendido con anterioridad. de nada. Olvídate de este mundo. Olvídate de este curso. Y con las manos completamente vacías ve a tu Dios. Entonces el día de hoy. Este momento. Dedicamos todo a alcanzar a Dios. Dedicamos nuestro cuerpo. Nuestra inteligencia aprendida. Dedicamos nuestro lugar de residencia. Los medios de transporte. Dedicamos nuestros objetivos futuros. que todos sean liberados. Para poder seguir las instrucciones que se nos da. Para dejar de lado este mundo. Este mundo del tiempo y el espacio. Jamás nos ha satisfecho. nunca nos ha traído una paz duradera. Nunca nos ha mostrado un amor destellante. que no tiene fin. Ahora solo seguiremos. Ahora nuestra devoción es a la oración. y a seguir la guía. Y a seguir la guía. A nuestro querido Espíritu Santo. Que nos fue dado. Con el propósito del despertar. de este sueño. Y recordar a nuestro Creador. Dios. Estamos abiertos a que se nos muestre el camino. Para colaborar con todos nuestros hermanos y hermanas. Reconociendo que compartimos el mismo propósito. profundo en nuestro corazón. De compartir todo lo que experimentamos. A través del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro medio para compartir. La guía del Espíritu Santo es el camino. Que ahora compartimos. Y también vemos la perfecta igualdad. De todos los hijos de Dios. De la familia de Dios. Ahora vemos a nuestra familia. Como una vibración de amor en nuestro corazón. No lo que los cinco sentidos nos han mostrado. Antes pensábamos que sabíamos lo que era un amigo. Pero el Espíritu Santo es nuestro amigo. Y brilla a través de nosotros en amistad y amabilidad. con todos los que conocemos. Y con todos los que pensamos. Nos abrimos a la sonrisa interior. Que está feliz. Y extiende la felicidad. Y que desde este día en adelante. Dejaremos ir las búsquedas de este mundo. Porque nunca nos han traído la felicidad que buscamos. Te honramos. Te honramos a ti nuestro Creador. Al ser como tú eres. Cuando te glorificamos a ti como nuestro Creador. Glorificamos al Cristo que tú creaste. El cual es nuestro verdadero amor. Que jamás fallecerá. Y ahora tendremos una meditación musical. Seguida de una canción en vivo cantada por Bernd. Y este servicio concluirá luego de la canción de Bernd. Una canción de felicidad. Ana va a traducir al español la letra. Para que todos sepan que está cantando Bernd. Ana va a traducir al español la letra. Para que todos sepan que está cantando Bernd. La canción se llama Viajes sin Distancia. Y David mencionó esta cita ayer del curso. Entonces sentí que esta era una canción que iba a ir muy bien hoy. Entonces el verso va así. Es todo aquí, es todo ahora. Todos estos años me lo perdí de alguna manera. Persiguiendo el amor donde no se puede encontrar. Voy a hacer un cambio esta vez. Oh, ven conmigo. Sigue donde tu corazón quiere estar. Oh, ven conmigo. En un viaje sin distancia. A una meta que nunca ha cambiado. Es todo aquí, es todo ahora. Todos estos años me lo perdí de alguna manera. Es todo aquí, para que viajes de un amor en el mundo. El amor que no se puede encontrar. Yo me loco, no loco. Yo me loco, no loco. Todos estos años me loco. Estaré conmigo donde no se encontrar. Siempre conmigo. To a goal that's never changed Listen to your heartbeat And take it slow Feel the wind and Go with the flow Let's light a fire And watch it burn Dance until morning Takes its turn Ah, come with me Follow where your heart Wants to be Ah, come with me On a journey without distance To a goal that's never changed To a goal that's never changed Ah, come with me Follow where your heart wants to be Ah, come with me On a journey without distance To a goal that's never changed It's all here It's all now All these years I missed it somehow Yeah, this morning my voice was like all scratchy And I was cold I feel this was my moment To release limiting beliefs Siento que este era Siento que este era mi momento Para liberar Mis creencias limitas Michael Oh, there it is Finally Yeah Yeah I'm released Yes So, yeah Thank you so much I feel like I'm singing for friends So I don't have to be perfect Siento que estoy cantando Frente a mis amigos Así que no tiene que ser perfecto Thank you Gracias So, before we conclude today I just wanted to ask If anybody has any prayer requests Or expressions Entonces, antes de concluir hoy Quería ver si alguien tiene algún pedido de oración ¿Alguna pregunta? ¿Alguna mic? Sí ¿Tenemos otro micrófono? Sandra Right There's a friend Hola David Buenos días con todos Hi David Good morning everyone Simplemente Agradecer I simply want to thank Siento que mi corazón Está súper expandido I feel that my heart is very expanded Y mientras tenía los ojos cerrados And while I was having my eyes closed Me imaginaba a todos como uno I was imagining everyone as one Como todos en un círculo Like all of us in one circle Y con todo ese amor And with all this love Con toda esa paz With all that peace Que se gesta en este instante That is here in this moment In this holy instant Sentí de hacer como una extensión So I felt to do like an extension Con todo este amor Y con toda esta luz Y esta paz With all this love, light and peace Y extenderla desde aquí And extended from here Hacia todo el mundo Hacia cada uno De nuestros hermanos y hermanas To every single one Of our brothers and sisters Que están necesitando That are needing De este instante santo Of this holy instant A todos aquellos To all the ones Que están con su mente cerrada A Dios To God Para que en el momento En que hay un mínimo Apertura Una mínima apertura En su mente So that the moment When the moment comes When they have a little crack Opening in their minds Puedan recibir They can receive Toda esta expansión All this expansion De amor And love De luz And light De paz And peace Que en este momento Estamos experimentando nosotros That in this moment We are experiencing Together Eso, gracias That's it, thank you Quería preguntarte Acerca de la gratitud I wanted to ask you About gratitude Cuando te he visto Ahí bailando Sonriendo When I saw you Dancing and smiling Pues he sentido Mucha gratitud I felt a lot of gratitude De verte como un igual Because I felt you Like an equal Y poder verte a la vez Como un ejemplo A seguir Mi vida ha sido Complicada Estos últimos años Estaba muy obsesionada Con el perdón Y no estaba agradeciendo Siento que es muy importante El agradecimiento Que desde que lo estoy aplicando Mi vida está más feliz Pero a veces Tengo algunas dudas Sobre Qué agradecer Y cómo agradecer Siento Que la verdadera gratitud Es hacia Dios Hacia la vida Que me ha dado Pero a veces Es complicado Conectar con algo Tan abstracto Y siento que Agradecer Todas las cosas Aunque sean ilusiones Me ayudan ¿Puedes acercarte A mi corazón? Aquí, vale Repito ¿Se ha oído? Sí, te escuché Pero siento Que es muy importante Que tenga el propósito De que lo que agradezca Esté reflejando el cielo Y también Que agradezca Las cosas Que no me gustan Porque me dan La oportunidad De perdonar Pero me gustaría Que hablaras Un poquito Más acerca de ello Y dieras Algunas indicaciones Acerca de cómo Aplicar la gratitud Pero me gustaría Si pudieras Puedes hablar Un poco más De eso Y cómo Apliar Y dar gracias Y ser gratis Finis Gracias 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 por la oportunidad De hablar De la gratitud De hablar Acerca de la gratitud Jesús dice Que el amor No puede estar muy lejos De un corazón Y mente agradecidos Entonces eso es clave Para poder conectarse Con el amor Y Jesús Y Jesús dice Que en nuestro estado De sueño En donde nuestra mente Está tan llena De conceptos Y de tantos juicios Que nuestra capacidad De agradecimiento Está en un estado Debilitado Entonces es muy importante Que practiques la gratitud De una manera De una manera En la que te puedas relacionar Porque toda la apertura Hacia Dios Tiene que comenzar En algún lugar Porque toda la apertura Hacia Dios Tiene que comenzar En algún lugar Y es lo mismo Con la oración Cuando creemos En la carencia No podemos más Que orar por cosas Y el Espíritu Santo Sabe esto Y el Espíritu Santo Nos encuentra exactamente Donde se encuentra Nuestra mente Entonces es lo mismo Con la gratitud Es empezar A dar gracias Por aquello Que tú sientes Que es útil Cada pequeña cosa Que parece ser útil Ese es el lugar Perfecto En donde comenzar Porque tenemos Que abrir Nuestra mente Y corazón Para sentir La gratitud Plena Hacia Dios Por nuestra creación Puedes pensar En el cielo Como un canto De gratitud Es como una canción Continua Como una sinfonía Y cuando no somos Conscientes De esa sinfonía Simplemente Escuchamos El eco Las notas Y creo que Muchos de nosotros Podíamos sentir Eso en la música El día de hoy A veces Con las palabras Pero a veces Tan solo Con la música Va directamente Hacia nuestro corazón Yo sé que Cuando toqué Mi celular Puse aleatorio Y la primera canción Era en español Y yo no entendía Nada de las palabras Pero realmente Lo sentí Había lágrimas Por mis mejillas Porque lo sentí Tan profundamente Y era algo Acerca de rendición Sí Era así De intuitivo Y yo sentí Gratitud En esa rendición Como una paz profunda Una relajación profunda Y así es Como siento Que tenemos Que enfocarnos En cuanto A la gratitud Porque la gratitud Deshace la creencia De que somos víctimas Nos da un sentimiento De que tenemos La fortaleza Dentro de nosotros mismos Y tenemos Toda la ayuda Que necesitamos Y eso vale la pena Sentirse agradecido Por eso Y no siempre Es que podemos Escuchar la voz Del Espíritu Santo Los primeros años En los que yo Estaba trabajando Con el curso De milagros Mi oración De corazón Era Llega a mí Llega a mí De la manera Que tú puedas Llega a mí A través de la música O de señales Y símbolos Llega a mí A través de mis sueños Por la noche Llega a mí A través de las personas Con las que me encuentro Llega a mí A través de los animales Llega a mí A través de los animales Llega a mí De la manera Que tú puedas Llega a mí Y así No me puse Presión A mí mismo Para poder escuchar La voz Que habla por Dios Sino que estaba seguro Que el Espíritu Santo Encontraría el camino Para atravesar Para atravesar Todas las sombras oscuras En mi mente Y que me apuntara En la dirección correcta Y yo sentía gratitud Por eso Porque sabía Que al orar por ayuda Recibiría ayuda De alguna manera Que yo pudiese reconocer Que fuese relevante Para mí Que tuviera significado Para mí Entonces Esa es una hermosa oración Que tener Orar Para estar agradecido Y orar llega a mí Espíritu Estoy abierto A cualquier manera Cualquier manera Que funcione Hola a David Y hola a todos En primer lugar Muchas gracias Por el servicio De esta mañana Este domingo Y en segundo lugar Quiero pedir ayuda Para Lo que voy a comentar Como hacía ayer Cristiano siempre Hay que acordarse De que hay que pedir ayuda Está muy cerca la ayuda Bueno Cuando comenzaste esta mañana El servicio Empezaste a entregar A que entregas Bueno lo hicimos todo José Dame un segundito Para que pueda traducirte Fuiste entregando Y en un momento Y en un momento Dijiste Entregamos Todas nuestras habilidades Y muchas más cosas Pero a mí Esa Me llegó Llevamos Todo el retiro Escuchándote Y todos estos meses Incluso años Que estoy escuchándote a ti Sobre que este mundo No existe Y que Todo esto es un sueño Lo sé Pero de pronto Sube el miedo Si entrego Todas mis habilidades Y aún tengo que seguir El camino aquí En este sueño ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y eso Me conecta Con un Con un conflicto Que me aparece Como De vez en cuando Entonces yo Estoy casado Tengo hijos Tengo un trabajo No estoy como Todas las personas Que están en un centro Y me vienen Entonces Solamente Si lo dejo todo Y me voy a un centro Es la única forma Sé que no es así Pero Me surge siempre De ese conflicto Entonces quería Si podías Hablar un poquito De A ver A ver Cómo lo explico Es que me cuesta Un poquito Expresar La La contradicción Interna Que tengo ¿Cómo puede ser Que Jesús Y el curso Por un lado Hay que entregarlo Todo No somos Este personaje Pero por otro lado Estamos aquí Y seguimos Tenemos que seguir Estando aquí Tú has dicho Ya varias veces Durante el retiro Inversión Hay que invertir Toda la forma De pensar Pero yo no No consigo Esas cosas No es entenderlas Ni siquiera encajarlas Es como No sé Una resistencia No sé lo que será Pero bueno Si puede hablar Un poquito Para Para Pero No puedo Entenderlas No sé Si es Una resistencia No puedo Falar en mi corazón No sé Es como Es como Yo ahí veo Una contradicción Insalvable Así lo veo Gracias David Gracias Podrías pensar Acerca de esto Como lo que Estábamos hablando Anoche Con la película Dado que este mundo Es un problema perceptual Y la oración Es la respuesta A todo lo que se eleva Puedes pensar Acerca de tu autoconcepto Trabajar en un trabajo Tener una mujer Tener una familia Ese es tu contexto Para los milagros Ese es el contexto En el que puedes orar Por ejemplo Hay un problema Que sucede en el trabajo Tú tienes el poder A través del poder De la oración De disolver completamente La percepción del problema A través del poder De la oración Solo al pedirle al Espíritu Ayúdame a ver esto De una manera diferente En uno de nuestros centros En un monasterio Un equipo fue enviado A abrir el monasterio Y hacer que el monasterio Funcionase de nuevo Y escuché la historia De un problema Que pareció surgir Era una bañera Era una bañera Que estaba Drenando agua Y creo que fue Bernt ¿Quién fue? Bernt y Greg Bernt y Andy Bernt y Andy Al principio Muchas personas Trataron de solucionarlo Y levantaron sus manos Y levantaron sus manos Dijeron No podemos arreglar esto No podemos encontrar Donde está esa gotera No podemos arreglar la gotera Pero luego Jesús envió Pero luego Jesús envió A Bernt y Andy Que estaban tan emocionados De tomar el poder de la oración Hacia la bañera Y muy rápidamente Se fusionaron Dijeron La bañera está perfecta No hay gotera Y todo el grupo Estaba maravillado No podían creerlo Eso para mí Mostró el poder de la oración Simplemente al darle el problema Al Espíritu Santo El problema desapareció Y así es como practicamos Practicamos con el Espíritu Santo Practicamos con el que sea Que se encuentre Delante de nuestro Sin importar Cual parezca ser la situación Primero tenemos que darnos cuenta Que es un problema perceptual Y no son las situaciones específicas Lo que es el problema Es que nuestra mente cree en lo específico Cree en la situación Cree en cosas separadas Personas separadas Situaciones separadas Y nada de eso fue algo que Dios creó Y es por eso que necesitamos de ayuda Pero no podemos saber Cual es la respuesta No podemos saber Cómo resolver el problema Y ni siquiera sabemos Cómo definir el problema Aunque toda nuestra educación Aunque toda nuestra educación Nos ha enseñado Cómo definir problemas Resolver problemas Y tratar de arreglar los problemas En el mundo Pero los problemas en el mundo No son lo que parecen ser Simplemente son sombras Son proyecciones del ego Fueron puestos ahí por el ego Fueron puestos ahí por el ego Porque son imposibles de resolver Y eso hace que nos sintamos muy frustrados Entonces a medida que empiezas a desarrollar El poder de la oración Y espero que eso es lo que tú te lleves contigo De este retiro El sentido de Tengo el Espíritu conmigo Y no voy a tratar de buscar problemas O buscar que las situaciones sean diferentes Porque Jesús me dijo No busques cambiar el mundo Busca cambiar tu mentalidad Acerca del mundo Y hacemos eso a través de la oración Entonces todo lo que estamos haciendo Lo estamos haciendo Para podernos poner en contacto Con el poder de la oración Cuando nos sentimos disgustados De alguna manera Sí tenemos el poder de la oración Para dejar ir nuestra propia definición del problema El problema es que nuestra mente se está aferrando a conceptos egoicos Y tenemos muchas oportunidades Y tenemos muchas oportunidades para aflojarnos de esos conceptos Y tenemos muchas oportunidades para aflojarnos de esos conceptos Y a veces piensan que cuando van a llegar Van a estar en suelo santo Y que cuando abren la puerta van a ver un grupo de ángeles Ángeles sin alas Y con rostros sonrientes Con alos Que han dejado el mundo atrás Y están sonriendo en la gracia de Dios Y a veces dicen Y a veces dicen Ese no fue el caso Y yo digo Sí, es que todos están trabajando en su perdón Todos están orando por pureza de corazón Todos están orando para ver que no hay personas o lugares especiales Están orando para ver que las diferencias de cualquier tipo no son reales Entonces es muy divertido invitar a las personas para que estén en nuestra presencia Porque todos traen un regalo Hay un cantante que se llama Alex Serra Él es de España Y es un cantante muy famoso Pero ha estado escuchando mis charlas Y mirando videos por, creo que, más de 10 años Pero ha estado escuchando mis charlas por, creo que 10 años Y él pensó en hacer un tour a través de México Pero antes de dejar España Le oró al Espíritu Santo Y dijo Sí, voy a hacer este tour en México Y dijo Sí, voy a hacer este tour en México Pero de alguna manera quiero encontrarme con David Y estar con David No sé en dónde se encuentra México Pero sé que está ahí en algún lugar Entonces yo planeé el tour Y quiero conocer a David Entonces él fue a México y estaba en varias ciudades Y había un escenario Instrumentos Había rayos láser por todos lados Y mucha gente joven que fue allí Que estaban bailando como nosotros bailando con la canción de Freedom, Libertad Y una amiga mía, Marcela Lo contactó en la misma ciudad con la que se encuentra David Y a David le encantaría ir a tu concierto Y él dijo Ok Y ella dijo Y va a traer amigos Va a traer seis amigos Y dijo Está bien Entonces siete de nosotros fuimos al hotel Estaba en el lado de Chapala Y fuimos a la puerta Y le dijimos al guardia de seguridad Estamos aquí a través de la invitación de Alex Serra Y le dieron mi nombre Y el hombre de seguridad dijo Ah, ustedes son los siete milagros Entren Y no solo disfrutamos del concierto Y conocimos a Alex Sino que también le invitamos a nuestro centro Hicimos una sesión juntos En donde él compartió su recorrido con los milagros Él está casado Él y su mujer querían tener un hijo Han tenido ese hijo ahora Pero él está permitiendo que los milagros vengan a través de él En una manera tan hermosa Y he visto tantas personas jóvenes bailando con tanta felicidad Durante su concierto Y yo diría que la mayoría de ellos ni siquiera eran estudiantes de un curso milagros Pero podían sentir a través de su música Y a través de la letra de sus canciones Que se estaban poniendo en contacto con el Espíritu Y el uno con el otro Entonces a medida que aprendemos a utilizar el poder de la oración Para poder ver la situación de una manera diferente La cual nos ha definido Cuando le damos el poder a nuestras creencias egoicas A medida que nos aflojamos de ellas El Espíritu viene a través de nosotros De unas maneras muy útiles y de mucha ayuda Y sanadoras Entonces si nosotros pensamos acerca de nosotros mismos como una persona Y pensamos que las circunstancias de nuestro mundo deben cambiar Eso puede ser una trampa Pero a través del poder de la oración Se nos activa la guía interna Y cuando seguimos eso Como tú lo has hecho al venir a este retiro Puedes sentir que tu corazón se abre Puedes sentir que esa conexión se va fortaleciendo Y todos deben de seguir su intuición Hay un hombre que ha estado viviendo en nuestros centros por muchos años Pero se lo llamó a que volviese a su país en Europa A Holanda Y ese es un paso muy fuerte para él El objetivo no es vivir en una comunidad en el mundo El objetivo es conectarse con el poder de la oración Y pedir ayuda Y saber que la ayuda vendrá a través de la oración A veces las circunstancias van a parecer cambiar Pero a veces no lo harán Pero tú estarás feliz Vas a sentir la paz Y esa es la respuesta a la oración Siempre es un estado mental Nunca está en las circunstancias específicas Y ni siquiera queremos ver las circunstancias específicas Porque realmente queremos que se nos muestre la manera de ver el mundo de una manera diferente Entonces tú estás en el lugar correcto, en el tiempo correcto Y cuanto más confíes en el poder de la oración Vas a sentirlo Ya no te vas a preocupar acerca de las circunstancias En absoluto Hola 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 I get this prayer yesterday night When I was having a dinner Hice esta oración ayer en la noche cuando estaba cenando Este viaje de milagros en mi vida Es algo que las palabras no pueden explicar Solo siguiendo mi corazón Está derritiendo mi corazón más y más Y he estado como volando Mi vida es para bendecir Incluso si tengo todos estos problemas y todas estas cosas en mi vida Veo a través de los ojos De la fuente De la fuente Y puedo sentir la alegría En todas las circunstancias Puedo sentir el poder del amor Y el pedido de amor en cada situación Y puedo extender amor incluso más Y este es mi milagro Esta es la respuesta a mi oración Así que esto es para todos ustedes Y para David Querido corazón de mi corazón Querido corazón de mi corazón Vine aquí sin estar consciente ¿Vine aquí sin estar consciente? ¿Dónde voy? ¿A dónde voy? ¿Por qué estoy yendo? ¿Por qué estoy yendo? ¿Por qué estoy haciendo? Pero en mi corazón Estaba tan abierto De ir con este camino Y no me podía imaginar Lo que Jesús me ha enseñado Y guíame en esta alegría infinita En esta quietud infinita Como una conciencia pura De la película Que observo Esta película animada Mira mi mente Muchas oportunidades Llena de símbolos Viene mucha esperanza Para volver a mi hogar Ah, para volver a mi hogar Perdón Sí Minuto a minuto Tu presencia en mí Tu presencia en todos Me llena con esta alegría interna Con esta paz eterna Cuando pienso acerca de ti Te siento profundamente en mi corazón Latiendo segundo a segundo Un amor vasto y puro Un amor como el que nadie conoce Tu presencia en mí Tu presencia en mí Tu presencia en mí En todos nosotros Es pura alegría Extendiendo en el ahora por ahora Del cielo En la eternidad En la eternidad De todo lo que es Este amor puro Está todo en mí Como soy Todo tú Todos aquí Y todos los ángeles Están cantando Y bailando Alrededor de nosotros Es todo para ti Es todo para mí Es todo para nosotros Gracias Gracias David Gracias Gracias We've got a couple One, two, three Yeah Quería compartir I wanted to share Una liberación A big release Un milagro Or a miracle Supongo que será lo mismo They are the same A principio de mes At the beginning of the month Estuve en otro retiro Y hice una oración Muy intensa Porque a lo largo de Aparentemente muchos años Había un tema Con mi hijo De adicción Y aunque A medida que iba Pidiendo guía Y rindiéndome La forma de vivirlo Se fue suavizando Ya no me arrastraba Con él Cada vez que Se arrastraba O que tenía una recaída Había algo que aún Me impedía Ver el Cristo En él Pero había algo Que aún No me permitía Ver el Cristo En él Entonces Hice una petición ¿Qué obstáculo Hay delante De mí Que me impide Y esa noche Tuve un sueño Estaba todo Oscuro A mi alrededor La nada Y solo había Un volante Y mis manos Agarradas al volante Y escuché La voz Ha sido soltando Muchas cosas Has dejado ir Pero no has Soltado lo más Importante Quieres seguir Manejando Un vehículo Que además Ya no existe Que nunca ha existido Y yo pensaba Que con eso Wow Ya Pero Ahora En la sesión De esta mañana Con la música Me ha venido La imagen Muy intensa Otra vez De yo agarrada Al volante Y la voz ¿Qué esperas? Suelta Let go Wow Wow Y me ha empezado A entrar Vértigo Veía mi mano Temblar Vértigo He soltado Una mano Se me ha subido Un miedo Y la voz Confía Yo te sostengo Y entonces Ha sido En un instante Me he dejado Caer Y ha sido Me he sentido Totalmente Sostenida Como un astronauta Flotando En el espacio Como un astronauta Flotando En el espacio Gracias Aleluya 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 Hola David Hi David Soy Patricia De Murcia I'm Patricia De Murcia Te he visto Tanto tiempo A través de la pantalla I have seen you So much Through the screen Y cuando te vi En directo No paraba De sonreír Y nada Solo quería Darte las gracias Porque te he escuchado Por tanto tiempo Has suavizado Mi corazón Y siento Que he dado Salto cuántico Aplicando Tu enseñanza Y esta es la tercera Vez que te lo digo Que tu oráculo Era el curso De milagro Y tú eres mi oráculo Y tú has sido Mi oráculo Sí, sí, sí Y La siesta Siempre Me ponía Algunos de tus vídeos Y me quedaba Dormida Plácidamente Y siempre Se me contestaba A través De tu voz Porque tu voz Es la voz De Jesús Y la voz De Jesús Es la voz Del Espíritu Santo Entonces Quiero agradecerte Todo lo que Siento dentro De mí Y todos esos cambios Y me gustaría Pedirte Si nos podemos Hacer una foto Todos juntos En algún momento Si lo vamos a hacer En cualquier momento Puedo hacer una foto De todos nosotros juntos Muchísimas gracias David Me encanta Estar aquí contigo Muchas gracias David Estoy muy feliz De estar aquí contigo Gracias Patricia Gracias Patricia Hola David Hola David Y hola a todos And hi everyone Estoy muy emocionada I am very touched He recibido un mensaje Que yo creo que es para todos Y el mensaje Es Me cuesta trabajo Ponerlo en palabras Es Ve al Padre A través de tu hermano Y me he vuelto Hacia mi compañera Y la he mirado Y poco a poco Es como Se me decía Mírala Como yo te veo A ti Mira a todos Como yo te veo A ti Espérate Hasta recibirlo Para poder darlo Y se me decía Aquí y ahora Empieza Un nuevo ministerio Para todos Porque ha pasado Algo grande Puede que seamos Conscientes O no Pero todos Hemos sido elevados Y había una imagen En mí De ir hacia ti Y ponerme de rodillas Y kneel En frente Y me vino Un recuerdo De otras vidas De otro momento En que yo he hecho Lo mismo con Jesús Y una persona Viene hacia mí Y se pone de rodillas Y vi que era verdad Era verdad Esa imagen Pasan cosas Aquí Muchas nos damos cuenta Y otras no Y solo debemos Estar entregados Porque aquí Está Dios Porque aquí Está el Espíritu Santo Aquí está Jesús En cada uno De nosotros Entonces La invitación Es Mirarnos Unos a otros Como Dios Nos ve Amarnos Como Dios Nos ama No sabemos Cómo Pero podemos Ensayar Y me venía Muchas veces Me vienen Los mensajes A través De canciones Y esas canciones Eran De Brandon Lake Y dice Gratitud 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 Y No seas tímida Alma mía No seas tímida No seas tímida Expresa 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 tu gratitud Expresa tu amor Expresa tu amor Como puedas Como puedas Esa es una nueva canción Expresa tu alegría Y hemos Gratitud Gracias Te amo Gracias Te amo Gracias David Es la primera vez Que te veo En persona Es la primera vez Que te veo En persona Esa es muy grande Esa es muy grande Esa es muy grande Muy grande Pero en mi corazón Lleva mucho tiempo Mucho tiempo Mucho tiempo Amén Amén Gracias Gracias Si este es como nuestro Pentecostés Pero en vez de hablar en muchos idiomas diferentes El Espíritu Santo está diciendo Ve a tus hermanos y hermanas como yo los veo No tengas timidez No tengas timidez Expresa tu amor Eso es nuestro Pentecostés Tenemos suficiente problema con dos idiomas No necesitamos 15 Solo expresa el amor Buenos días Mi nombre es Lola Y quería compartir Un milagro Que me ocurrió junto con mi marido Hace cuatro años Es un poco nerviosa Estábamos viviendo de alquiler Porque hace unos años Tuvimos que vender todo lo que teníamos Y curiosamente Otra vez nos quedamos sin dinero Teníamos lo suficiente Para pagar nuestras deudas Y abandonar la casa Donde estábamos viviendo El dueño de la casa Aceptó Y no teníamos donde ir Entonces Nos fuimos a una fábrica Que pertenecía A la familia de mi marido Llevaba dos años cerrada Y bueno Con mucha ilusión Buscamos un bar Donde poder alojarnos Dentro de esa fábrica Era muy vieja Había ratones Había ratas Porque estaba cerca del campo Pero eran nuestras mascotas Entonces Bueno Nos instalamos En lo que había sido La exposición De muebles de cocina Y empezamos a buscar Qué podíamos utilizar Para hacer nuestra vida Más fácil Vimos un cartón muy grande De una lavadora Perdón De un frigorífico Y un colchón Que había dejado Su hermana Hacía tiempo Ahí Un colchón Pequeñito Ya teníamos cama Buscamos Por los cajones De la exposición Y ya teníamos Una manta limpia Para poner encima Del colchón Dentro de una bolsa La encontré Y con los sacos De dormir Pues Ahí estuvimos Porque hacía mucho frío Bueno Había sido huerta También aquello Y había ajos silvestres Había un melocotonero Y en las huertas Que había alrededor Pues siempre quedaba Alguna acelga silvestre Nunca nos faltó la comida Luis iba de vez en cuando A casa de su madre Que vivía allí cerca Luis Y algo traía Pues zanahoria Tomate Pero Yo lo viví feliz Para mí fue una época De confianza Y de libertad Yo tenía mucha fe Y estaba tan contenta Porque me había liberado Y estaba tan contenta